muy buenas amigos estamos en stand de cepsa en el mobility y estamos con alejandro rodríguez desarrollo de negocio efectivamente de movilidad eléctrica exacto y quería preguntar un poco oye qué planes tiene cepsa para este año 2024 2025 que está haciendo cepsa a nivel de movilidad bueno pues mira me alegra que más esa pregunta porque es verdad que todo el mundo se pregunta qué hace cepsa en la nueva movilidad ya que todo el mundo nos conoce históricamente no por los combustibles fósiles pero la realidad es que llevamos trabajando ya tiempo en la recarga eléctrica entre otros pero digamos que hoy en día es lo que vemos que va a tener más presencia en el corto plazo y aprovechando que cepsa tiene 1800 estaciones de servicio entre españa y portugal la idea es intentar cubrir la mayor parte de ellas con recarga en este caso recarga ultra rápida porque queremos intentar que el cliente vea cierta similitud entre lo que es la el repostaje de combustible tradicional y la recarga eléctrica en cuanto a tiempos pero es que además nuestro proyecto es siempre tener al cliente en el centro la idea es que nos vea no sólo como un suministrador de recarga eléctrica sino que también entienda que vamos a seguir dándole los mismos servicios que dábamos hasta ahora como un buen servicio de restauración de tienda de lavado etcétera que son nuestros principales activos ahora mismo en el mercado también cepsa por supuesto está trabajando en todo lo que tiene que ver con el hidrógeno y bueno va a un ritmo más lento porque vamos intentando adaptarnos a la demanda pero tendremos suministro de hidrógeno nuestras estaciones así como también en los biocombustibles que actualmente ya tenemos estaciones con bios y hvo como podéis ver en nuestro evento estamos aquí representando a cepsa en el e-mobility expo world congress porque pensamos que es aunque es la segunda edición creemos que tiene muy buena acogida y muy buena proyección nacional internacional y queremos que la gente empiece a situarnos en el mapa de lo que va a ser el proyecto de cepsa futuro que es acompañar al cliente de la descarbonización y que nos empiecen a ver como lo que ya somos que es una empresa multienergética que apuesta por la sostenibilidad muy bien alejandro así que esperamos para 2024 y 2025 posibilidad de crecimiento de red de cargadores por supuesto como no es fácil abrir cargadores en españa no tenemos tanta visibilidad pero sí que es cierto que llevamos trabajando dos años ya casi tres en cientos de proyectos de recarga eléctrica para que empecemos este año por ejemplo supongo y entre 24 y 25 a estar cada vez más en las estaciones de servicio actuales y en breve empezaremos a abrir un cargador tras otro y todos los clientes en españa y portugal siempre tendrán accesible un cargador de cepsa muy bien oye pues muchas gracias nos seguiremos de cerca eso espero gracias a vosotros